La lección que le vamos a dar a nuestra ex y que le va a tocar, le va a golpear duro es ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Soy Matías Larrea, aquí desde Mar del Plata, Argentina, coach de desarrollo personal y hoy vamos a ver cómo darle una lección a tu ex que te aseguro que no va a olvidar. Vamos. Bueno, muchísimas gracias por estar viendo este video, primero que nada. Sé que si estás atravesando una ruptura es un momento muy difícil, por más que desde aquí, desde el canal, le pongamos buena onda y siempre para adelante, sé que es muy complicado atravesarlo. Así que bueno, gracias por confiar, por darte la oportunidad de estar escuchando, viendo esto. Ahora sí, ¿cómo le damos una lección a nuestra ex o cuál es la mejor lección que le podemos dar? Y a ver, seguramente estás pensando lo que parece obvio. Bueno, conocer a alguien, tener sexo con otra persona y por ahí subirlo en redes y que vea que estoy recuperado, que ya no estoy pensando en él, en ella. Estoy con otra persona, ¿eh? O por ahí ni siquiera te interesa compartirlo, pero sí, estar con otra persona como un clavo saca otro clavo. Bueno, si vas por ese lado, te voy a decepcionar en este video porque sabés que desde el canal apuntamos a comportarnos en la vida con mucha más altura, con mucho más desarrollo interior, con mucho más nivel de conciencia. Así que no va a ser un golpe tan bajo, pero va a ser un golpe, te puedo asegurar, que mucho más profundo. La lección que le vamos a dar a nuestra ex y que le va a tocar, le va a golpear duro es ser felices. ¿Qué me estás diciendo, Mati? ¿Qué me estás diciendo? Si soy una piltrafa, soy un manojo de desesperación, de ansiedad. ¿Cómo voy a mostrarle que estoy feliz? Apenas no puedo actuar. No importa si ahora no lo estás sintiendo. Primero que es cuestión de tiempo. Y segundo, que aquí lo importante es tener esa mentalidad. ¿Por qué? Porque ser felices, estar bien, estar centrados, estar congruentes, es algo que depende de nosotros. Depende 100% de nosotros. Entonces, de por sí estamos poniéndonos un objetivo que está bajo nuestro control. ¿Cómo tomo yo esto de ser felices? Si no lo tomes como que estás riéndote todo el tiempo, que tenés todo el tiempo un gran momento. Si no, la felicidad del lado de ser congruentes. Cambiar tu actitud ante la vida. Empezaste a recuperarte. La mejor lección que va a entender tu ex y cómo se la vamos a comunicar, ahora te voy a decir, es ser felices. ¿Y cómo somos felices? Bueno, primero que nada, cambiando nuestra actitud ante la vida. Subiendo nuestro atractivo, haciendo cosas nuevas, como siempre te vengo contando. Abriéndote a nuevas experiencias, a nuevas amistades, a nuevos contactos, a hacer cosas nuevas también. A darte tiempo para vos, para estar con vos mismo, con vos misma. ¿Qué empieza a generar todo esto? Que genuinamente vas a tener una actitud de sana indiferencia. Sana indiferencia, que la forma simple de comunicarla es el contacto cero. Entonces, la mejor lección que le vas a dar a tu ex es que ya no tiene control sobre tus emociones. Ya no te hace reaccionar como antes. Que cada vez que te mandaba un mensaje, enseguida estabas ahí respondiéndole. Que te mostrabas que estabas ahí a sus pies, a sus pies como ese osito de peluche. Listo para cuando ella te dé la señal de que podías volver. O incluso antes de haber cortado, estabas ahí encima. Lo que le vamos a empezar a comunicar con este contacto cero. Que al principio es duro sostenerlo, porque tenemos miedo a alejarla, alejarlo más. Luego, junto con el contacto cero y junto con este nuevo estilo de vida que vamos a ir creándonos. Esta nueva actitud ante la vida. Que al principio cuesta, porque es un cambio total de mentalidad. Pero vamos poniendo el cuerpo, vamos haciendo cosas, nos vamos abriendo. ¿Qué empieza a pasar si le das un par de semanas de probarlo conscientemente? Con compromiso, con constancia. Esas actitudes empiezan a transformarte internamente. Y el contacto cero, sigue siendo contacto cero, pero ya es fácil de sostener. Y tu ex empieza a ver que hay congruencia entre la forma en que no le contestás. O le contestás con lo mínimo indispensable. Y lo que también está viendo de vos. Lo que está aprendiendo de ti. Lo que estás comunicando, por ejemplo, en redes sociales. O lo que quizás se entera a través de algún amigo en común que tienen. Empieza a ver congruencia. Y empieza a ver que ya no tiene control sobre tus emociones. Como te decía, le mandas un mensaje. No respondes el momento. Pero esta vez no respondes el momento. Porque genuinamente estás con la cabeza en otra cosa. De repente, a ver, y no necesariamente es que ya no quieres volver. Sino que algo empieza a competir también con ese sentimiento de querer volver. Que es empezar a valorar tu propia vida. Tus propios espacios. Tu propio estilo de vida. Tus tiempos. Tus momentos. Tu tranquilidad mental. No necesariamente es una venganza que queremos decididamente lastimar a nuestra ex. Sino que, de fondo, nos estamos autopreservando. Con este contacto cero. Estamos preservando nuestra paz mental. Ya bastante nos jodió ese día que cortó con nosotros. Quizás no nos dio la oportunidad de tener una charla. De poder explicar nada. No nos dio señales previas para poder hablar las cosas. Ver que se podía cambiar en la dinámica de la relación. Bueno, no te dio esa oportunidad. Lo mejor que podés hacer ahora es preservar tu paz mental. Que cuesta, cuesta construirla y mantenerla. Entonces, volviendo. ¿Cuál es la lección que le vamos a dar a nuestra ex? Y que esta vez le va a quedar claro. Porque al principio no es creíble. Por eso te digo que esto al principio quizás lo ve como estás probando. Le genera cierta incertidumbre. Pero todavía no te termina de creer. Sobre todo si venías de rogar mucho. De que estabas muy poco enfocado en ti. No se lo termina de creer al principio. Si lo puedes sostener en el tiempo. De repente esas incertidumbres que le habíamos empezado a generar. Por la forma en que nos comunicábamos. Y la forma en la que subíamos contenido a redes sociales. Empieza realmente a preguntarse. Ey, ¿será de verdad este cambio? De repente me lo pregunto en serio. Se tu ex empieza a preguntar si de verdad has hecho un cambio. Y empieza a preguntarse si de verdad estarás ahí para cuando se decida volver. La lección que le damos a nuestra ex. Cerrando un poco el video de hoy. Es procurar ser felices. Procurar ser felices. ¿Cómo? A través del estilo de vida que nos venimos construyendo. Una nueva forma de actuar. Una nueva forma de mirar la vida. De relacionarnos con los demás. Y sobre todo de cómo relacionarnos con nosotros mismos. Cómo nos hablamos. ¿Qué es lo primero que nos decimos cuando nos despertamos? ¿Cuándo nos vamos a dormir? Todas estas acciones crean ese microclima, ese ecosistema de positividad, de abundancia que se traduce en una sensación de mayor autoestima, de mayor poder personal, de mayor control sobre lo que pueda acontecer en tu vida. Y cuando realmente empiezas a sentirte de esa manera, las cosas que haga tu ex, lo que piense de ti, lo que deje de pensar de ti, empieza a perder poder. Tu ganas poder, lo que piense tu ex de ti, baja poder. Y ahí es cuando te empiezas a sentir genuinamente libre. Genuinamente empiezas a soltar, a desapegarte. Porque el foco está puesto en ti, porque has descubierto de qué eres capaz. Toma esto como una gran oportunidad de crecimiento. Tu ex indirectamente va a recibir la lección. No es una lección que se la damos como un misil teledirigido. Porque eso va a darle demasiada importancia a lo que piense o no piense tu ex de ti. Y eso va en contra de la mentalidad abundante y positiva que estamos construyendo, enfocada en nosotros y en mejorar nuestra vida. Así que quédate tranquilo. El camino es realmente muy lindo. Es duro, pero te puedo asegurar que da sus frutos. Y si lo puedes capitalizar, son frutos que se quedarán contigo a lo largo de tu vida. Porque este crecimiento, si lo puedes hacer carne, lo puedes tomar, va a ser de las cosas más transformadoras que hayas podido atravesar en tu vida. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Si quieres comentar, preguntar, cualquier cosa, lo puedes hacer en los comentarios. Aquí abajo los leo todos. Contesto todos uno por uno. Recuerda las listas de difusión con tips gratuitos diarios. También para sumarte por WhatsApp y Telegram. Te deseo lo mejor. Chau. 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 Chau.